Básicamente, uno, digamos, cuando se encuentra frente a esta situación de por qué defender las ideas de la libertad. Es decir, por qué, digamos, uno las defiende con tanta fuerza, por qué uno se apasiona tanto. Yo, digamos, que he sido liberal desde chiquito, al menos desde que tengo uso de razón, y que decidí ser economista a los 11 años. Entonces, la realidad es que a mí el capitalismo, lo primero por lo cual me apasionó, digamos, el capitalismo tiene que ver con la productividad. Es decir, la capacidad de generar producción, la capacidad de incrementar la riqueza. Es decir, en eso, digamos, claramente nadie le puede ganar. Entonces, básicamente, el primer argumento que uno levanta tiene que ver con la productividad del sistema. Digamos, como la diferencia es tan abismal respecto al sistema alternativo, es decir, el socialismo, en sus distintas versiones, entonces, el socialismo suele cuestionar al capitalismo desde la justicia. Digamos, nos acusan de que es un sistema injusto. Y una de las cosas que a uno le pasa cuando se pone a estudiar estos temas, descubre que el capitalismo, además, es el único sistema que es justo. Y como si todo esto fuera poco, además somos superiores estéticamente. Es decir, el Wuppenheim, ¿sí?, se inventó de nuestro lado. Las torres gemelas estaban de nuestro lado. Es decir, todo el mundo maravilloso y más lindo es nuestro. ¿Cómo son los edificios del otro lado de la cortina de hierro? Son cuadrados, grises, oscuros, sin ventanas, son inmundos. Es decir, nosotros inventamos la bikini y la minifalda. Entonces, digo, ¿de qué nos vienen a hablar? ¿O acaso alguien vio lo que era el Lada de los comunistas y lo que es el Lada actual? Es decir, digamos, entonces, bueno, y ni que hablar de lo que era la performance de esos autos. Entonces, digo, como ejemplos triviales, pero digamos que están al alcance de la mano. Entonces, mi presentación, básicamente, tiene que ver con los dos primeros puntos, porque el último, digamos, está a la vista. Pero, entonces, el primer punto tiene que ver con la productividad. Por ejemplo, cuando uno analiza la situación de aquellos países que son más libres, crecen a una tasa del 3,6% per cápita, mientras que aquellos países que son reprimidos crecen al 1,5%. Es decir, crecen menos que la mitad. ¿Y eso en qué se manifiesta? Se manifiesta que en aquellos países que son más libres, su PBI per cápita es 8 veces más grande que el de los países reprimidos. Es decir, bullshit con eso de la torta. Digo, porque nosotros hacemos tortas más grandes. O sea, nuestras tortas son verdaderamente más grandes. O sea, digo, ese es el primer punto. Digo, porque, digamos, ellos creen que la torta existe y que existe ahí y que hay que repartirla. No. Es decir, hay un sistema de incentivo, hay un proceso de cubrimiento por el cual se genera esa torta. Y que cuando ustedes empiezan a meter la mano, la torta se achica. Y vaya que se achica. Pero además, también vale la pena mencionar que en los países, digamos, que son más libres, el segmento más vulnerable, medido por el de SIL 10, es 11 veces más rico que lo que lo es en el de SIL 10 de los países reprimidos. Y hasta ahí uno podría decir, bueno, ok, es una cuestión solamente de relativos. Algo que a los economistas nos encanta, ¿no? Digamos, nosotros vivimos mirando las cuestiones relativas. Hay un chiste que dice que se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y este le dice, ¿comparada con qué? Bueno, esto es lo mismo. Es decir, ahora, lo interesante no es que además el segmento más vulnerable es 11 veces más rico en el país libre que en el país reprimido, sino que además este segmento más vulnerable es el doble de rico que el ciudadano promedio del país reprimido. Entonces, y esto es un dato muy importante, ¿por qué? Porque la distribución del ingreso en todas partes del mundo sigue un patrón que se llama log normal o chi cuadrado, según la formulación matemática que quieran hacer, pero básicamente significa que la moda, es decir, el valor que más se repite en la serie, está debajo de la media. O sea, todos están muy acostumbrados a ver una normal donde la media coincide con la moda y entonces tiene, digamos, una forma de campana. No, acá, digamos, es que tiene una joroba hacia la no derecha, debajo del promedio. Y el 75% de las personas están debajo de ese promedio. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes toman un país libre, toman el decir más pobre, es el doble de rico que el 75% de la población y muchísimo más también, porque eso es contra el ciudadano promedio. Y, bueno, pero entonces, después viene, no, bueno, pero acá el tema de la pobreza. A ver, el tema de la pobreza. En los países reprimidos, la pobreza moderada es del 48%, casi la mitad de la población. En los países libres, solo el 2%. ¿Dónde está el negocio? ¿De quién es el negocio? Deberíamos preguntarle a los chairos estos que están acá cerca, ¿no? Digamos, pero, digo, a ver, muchachos. Ah, no, bueno, esto a mí me pasó en un debate televisivo. No, Cuba es formidable. Digo, ahora son todos igualmente pobres. Es decir, tío, es una locura. Es decir, son personas tan resentidas, tan mediocres, que odian la libertad porque no pueden soportar el brillo de otros. Por eso, sobre la parte final voy a ir sobre los valores del capitalismo. Digamos, ¿y de qué lado uno se quiere poner? Es decir, tienen 25 veces más de pobres. Son máquinas de producir pobres. Cuando llegó el capitalismo, el estado natural del ser humano era la pobreza. El 95% de la población vivía con menos de un dólar diario. Hoy, 200 años después, o poco más de capitalismo, sí, el producto per cápita se multiplicó por más de 10 veces. Y no solo eso, la población se multiplicó por 7 y la cantidad de pobres extremos bajó a menos del 5%. Vamos, muchachos, los resultados son contundentes. De hecho, tuvieron una experiencia nefasta. Se llamó la Unión Soviética. Hubo un muro, el muro de la vergüenza, un muro que se cayó y aplastó a los zurdos. Dato, aplastó a los zurdos, aplastó a los chayos, aplastó a los rojos. Y digo, a ver, y después no. No, pero ellos viven mejor. ¡Bullshit de nuevo! Digamos, en los países más libres, la gente tiene una expectativa de 80 años, cuando en los más reprimidos es 64. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de mentiras! Entonces, básicamente, el punto es, bueno, ¿por qué entonces generamos estos resultados? Bueno, estos resultados, básicamente, se constituyen a partir de cinco instituciones. La primera institución es la propiedad privada. Y esto también hay que tener en cuenta. Digamos, el capitalismo parte de tres derechos básicos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, y el derecho a la propiedad. Sin libertad no hay propiedad. Y sin vida no hay libertad ni propiedad. Entonces, la propiedad privada es una institución que también va muy ligada con otra que tiene que ver con los mercados libres. O sea, cuando nosotros hablamos de mercados libres, tiene que ver con esto de que cada uno pueda hacer libremente las transacciones. Que uno pueda disponer de su propiedad y transarla. ¿Por qué? Porque si ustedes no son dueños de los bienes que se van a transar, yo no me puedo poner a transar, no sé, la pollera de gloria. Digamos, me puedo llegar a llenar de dinero por el hecho de sacársela. Pero, digamos, o sea, pero no es mía. Entonces, digamos, yo no la voy a estar vendiendo de la manera correcta. O, digamos, me ponga a vender, no sé, la computadora de otro. Y, ¿cuál, en qué precio? Sí, no hay una idea de precio. No tiene sentido. Es decir, entonces, pero si no hay libertad, a ver, en el fascismo, digamos, el régimen te dice qué producir, cómo producir, sí, cuánto producir, a quién contratar, a quién no contratar, qué precios debes comprar. Bueno, eso no son mercados libres. Por ende, digamos, eso no nos permite tener que precios. Es imposible hacer cálculo económico. Y esa es la base por la cual, digamos, se destroza el socialismo y se cae el socialismo. Otra institución que es muy importante tiene que ver con la competencia. Pero el criterio de competencia nada tiene que ver con la competencia que uno suele hacer referencia en la economía neoclásica, eso de que hay un montón de competidores. De hecho, en la economía neoclásica es tan ridículo el concepto de competencia, de competencia perfecta, que no hay competencia. O sea, son todos precios aceptantes. O sea, una ridiculez. El criterio de competencia tiene que ver con la libre entrada y salida, de que ustedes puedan entrar y salir del mercado cuando quieran. Digo, eso tiene que ver con la competencia. Y después vienen otras dos cuestiones muy importantes, que es la división del trabajo y la cooperación social. Digo, los socialistas suelen decir, sí, que en realidad la teoría del derrame es bullshit también. ¿Cómo teoría del derrame? ¿Sí? Derrame y derrame por los dos lados. ¿Por qué? Porque nadie puede ser exitoso en el capitalismo sin servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, digamos, y gracias a Dios, como somos todos distintos, ¿sí? Digamos, eso favorece la división del trabajo. Y uno puede odiar a la otra parte. Pero su éxito depende de que al otro le vaya bien y que el otro quiera nuestros productos. Entonces, como decía Bastián, donde entra el comercio no entran las balas. Entonces, acá el punto es si el sistema es justo. ¿No? Entonces, digo, después nos critican que el sistema es injusto, que es desagradable, diría Keynes. No iba con sus criterios estéticos. A la mierda con los criterios estéticos de Keynes. Aquí un carajo de horror. Digamos, los criterios de un tipo que era un, digamos, un salvaje en el plan intelectual que escribió esa basura llamada la teoría general. Pero, digamos, lo que uno tiene que comprender es cómo se determinan las remuneraciones en el capitalismo. Cuando uno mira la remuneración de los factores en el capitalismo se determinan por algo que se llama valor del producto marginal del factor. Supongamos que vamos a pensar en el caso del trabajo. Entonces, el salario viene determinado por el valor del producto marginal del trabajo. ¿El valor qué es, básicamente? El precio del bien que ustedes viven y por otro lado la productividad. Con lo cual, un factor muy importante es que uno sea productivo. Es decir, los vagos les van mal. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque los chairos se caracterizan por ser vagos. ¿Sí? Digamos, o sea, ellos se la pasan... Digamos, el otro día una me decía en una charla, no, no, bueno, en realidad nada tiene que ver la figura del empresario con la que ustedes, los capitalistas, escriben. Y menos para las que tienen ustedes en la cabeza que nunca laburaron manga de vagos. ¿Sí? Entonces, pero, digamos, al margen de eso, ¿sí? Digamos, si el precio, digamos, de nada serviría vender cubitos en Antártida, van a terminar quebrando, de nada va a servir vender vinos en sociedades abstenios. Entonces, en la medida que ustedes sirvan mejor al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, van a ser más exitosos. Y eso, digamos, lo primero que hay que entender, aun cuando eso se diera en una situación estática y donde se conociera la información y de modo tal que uno, en algún sentido, pudiera llegar a creer que la producción es independiente de la distribución. Esa estupidez que escribió John Stuart Neill y que tanto daño causó. Cuando ustedes quieran meterle la mano en el bolsillo al que produce, ¿saben qué va a pasar? La torta se va a achicar. Primer punto. Segundo punto, no existe tal cosa como esa torta. Esa torta es un proceso de descubrimiento. Es decir, entonces, ustedes pueden ir y llevar un producto, la gente no lo quiere, van a la quiebra. El que determina quién tiene el capital es el consumidor cuando decide ese bien que va a comprar y si no son buenos, quiebran. En definitiva, el capitalista exitoso es exitoso porque es un benefactor social. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente ¿quién reclama por el pene promedio? El que la tiene chiquita. El que está por encima del promedio no va a pedir penes cortadas. Entonces, lo que hay que entender es que además la redistribución del ingreso por la cual ellos tanto claman, manga de resentidos de penes cortos, de mentes cortas y gente fea, es básicamente un acto violento. La redistribución del ingreso la justicia social es injusta. ¿Por qué? Porque parte de dos cuestiones. Vamos, yo les voy a preguntar, acá, ¿alguno de ustedes está a favor del robo? Nadie. Ok, bueno, la redistribución del ingreso cuando ustedes lo hacen, lo hacen vía impuestos y los impuestos son un robo. Porque yo suelo dar un ejemplo que digo, suponga que yo voy a la casa de mi vecino y le digo, dame la mitad de tu ingreso. Bueno, lo primero que va a hacer mi vecino me va a sacar a patatas. Al otro día le voy con un papel y firmado por mí le digo, me tenés que dar el 50% de tu ingreso. ¿Por qué? Porque le hice este papel. ¿Pero qué lo firmó? Yo. Obviamente que me va a sacar a patatas de vuelta. Al tercer día voy con el matón del barrio. Bueno, ahora sí me lo va a dar. ¿Sí? Ok, ahora sí estoy redistribuyendo el ingreso, pero es un acto violento. Que quede claro que parte de un robo es la caridad a punta de pistola. Entonces, no es caridad. ¿Sí? Y como si todo esto fuera poco, además, digamos, en su infinita envidia y resentimiento hablan de los impuestos progresivos. Es decir, cuanto más eficientes son ustedes sirviendo al prójimo y son más exitosos, ellos los quieren castigar más. Es decir, en el fondo estamos frente a una lucha de valores. Los capitalistas ¿qué defendemos? El ahorro, meterle garra, laburar, darle duro, buscar satisfacer al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. O sea, somos benefactores sociales y ellos son envidiosos, resentidos, ¿sí? Y además abogan por el robo y la desigualdad ante la ley. Vamos, muchachos, hay que elegir los valores. ¿De qué lado están? Yo, del lado del capitalismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.